Primero llegó este, gatos explosivos, bueno esta es la versión en ingles, exploding kittens De momento todo bien, cajita pequeña, fácil de transportar, este es un juego que por muchos es bastante denostado Casi más que el virus, a mi me divierte, está guay, esto que se hace parte en cartas Sabéis que hay un gato que explota, que está debajo de la carta y puedes coger una carta y salirte el gato explosivo Al principio tienes una carta que lo desactiva, pero claro, una vez que lo desactivado lo que haces es poner la carta donde tú quieras Y el siguiente, pues a lo mejor se has puesto ya para el siguiente, a lo mejor se has puesto para que le llegue aquí dos vueltas No lo sabes, no da igual, entonces la cosa es la tensión de mandar el gato explosivo a otro y tal, bueno tenemos aquí el formato Chulo, había una versión para todos los públicos un poco más suave y una versión más cañera para adultos, con más sangre y tal Entonces dijeron, bueno, sale la expansión, vale, una expansión ¿Y qué me sacan? Este cajote para, ¿cuántas cartas son? 20 cartas nuevas, pero claro, esta caja la justifica que viene aquí dentro una cosita Que es esta A ver, ya lo pongo Vale, al cono de la vergüenza Y más, indica el sentido de hacia dónde está jugando, ¿eh? Esto va para allá Entonces esto ya justifica que venga la caja La caja grande Pero bueno Las cartas las puedes poner en otra caja Pero esto no ¿Qué haces? Lo dejas suelto por ahí y no guarda la caja, ¿no? Vale, entonces esto ¿Cómo lo guardan? ¿Cómo guardáis esto? Bueno, más que la otra expansión ya se habrán ajustado un poquito más al formato Y no lo habrán variado mucho ¿Cómo la siguiente expansión? Un sobre Un sobre Este sí que lo pones en la caja Pero te da penica, ¿no? Mira el dibujito Vas a perder el dibujo este del perrete ahí Con la pelota, el gatete y tal Y dices, bueno Sale otra expansión A ver O este O este O este ¿Qué formato va a ser? Pues vamos a cambiarlo otra vez ¿Por qué no? Bueno, vamos a ver ¿Qué tiene esto del Barking Kitten? Que este no lo ponían traducido, ¿no? Como Como gatos que ladran Gatos ladradores ¿Por qué no ponen gatos ladradores? Ponen Barking Kitten La caja no lo tengo Y no lo puedo comprobar Pero bueno La magia de buscar por YouTube Por Google Y ponerlo aquí Lo comprobará Me recuerda mucho El diseño de la caja de Del Flying Burritos Este, ¿no? No sé si es de los mismos tíos Expansión de 20 cartas Simplemente cartas Vamos a ver ¿Qué tiene esto dentro? Si queréis ver vídeos Más detallados Pues miráis vídeos por ahí De gente que os enseña a jugar Y de las cosas Como el de Rafa Prescott Yo lo pongo por aquí En el cuento 20 Un buen amigo Que siempre explica Todas las cosas Super chachi guay Vamos a ver Es la tercera expansión De Splodding Kittens Ahí Splodding Improding Streaking Y ahora este es Barking Galardonado juego De cartas familiar Pero galardonado Pero... Y si está galardonado Porque no pones Una lista de los premios Que has ganado, ¿eh? No lo pones por en un lado Por aquí Guau, 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 guau Guau, guau, guau Gatos ladradores Bueno, vamos a ver El objetivo de esta expansión Es mejorar, reforzar Y ladrificar La regla del juego original Pues lo que necesito Es un ejemplo Después de Inquilés Para jugar Vale 20 cartas Enviar a un perro Mira, un carlino Enviar a un pereceso Una misión de reconocimiento Entierra algo que no Que no debería enterrar Expansión número 3 Pam, 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 pam Abramos Mira Hago ruido de mate Como un redobre tan bueno a la vez ¿No? Y se mueve la cámara Amigo ¿Qué viene esto? Caja tan grande ¿Para qué viene esto? Hago lo que me da la gana ¿Qué es esto? Está lleno de grande Un rogato ¿Vamos? 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 voy a dejar aquí el gatete hago lo que me da la gana instrucciones, eh has comprado la expansión esto significa que debes tener en mano el juego básico de Splodin' Kittens edición original, edición tal, plan, tal no sabes como jugar y estas regritas que puedes llamar al amigo que te lo explique pero son pocas igual, yo creo que con una semana de lectura poco a poco, captando y tal puedes hacer hacer te pueden tirar, estoy viendo aquí para jugar esta carta, ponte la corona de la torre y el poder en la cabeza, a continuación toma las cartas del alijo y sin mirarlas, ponlas dentro de la corona o sea, aquí, en la cabeza te pones cartas madre mía atención, eh un aire más despeinado esta mañana esta cajita para esto y esto, eh 20 cartas o sea, si quieres para despeinarte nada mejor que esto es chula, eh o sea, el cartoncito no han puesto un cartoncito cutre esto es de el cartonzuelo y demás está chula, al menos está está bonito esta caja que tenemos que guardar vamos a abrir la carta de los los quites estos a ver otra vez el abre fácil se me ha olvidado a ver los cartos no, el torre de poder es lo de las cartas alterar el futuro alterar el futuro ataque personal ataque personal el Barking Kitten chan tiene un Barking Kitten debe jugar una carta desactivación o explotar de lo contrario una nueva carta comparte futuro comparte futuro ataque personal ataque personal Barking Kitten me la llevo vale el carril el carril yo decía antes de cartas enterrar enterrar aquí aportamos todos aquí aportamos todos solamente cartitas que os las leéis aquí te explican como se juegan pam pam no tiene ninguna pérdida el Barking Kitten solo hay dos cartas colócalo vale o sea si crees que otro tiene un Barking Kitten la juegas y si el otro tiene un Barking Kitten explota explota y el jugador fuera no se que desactive pero como te la juegues y no haya nadie entonces el Barking Kitten se queda delante tuyo como si otro la saca pues premio gordo el premio gordo de la lotería ha llegado a la ciudad bueno pues no 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 entre estos juegos no recomiendo poner todas todas las expansiones a la vez este sí meterlo todo ahí meterlo todo ahí a ver si se pegar la cosa esta ah pues sí más o menos le he sabido por a ver si cuidado correcto que es todo bien pues esto es trae Barking Kitten si os gusta mucho el juego y queréis que haya más cartitas y queréis la torre esta de la venganza donde se tiran cartas pues aquí tenéis vuestra espasioncilla y a darle hasta la próxima suscríbete al expuesto suscríbete ya es fácil con el juego no lo dejes a lanzar suscríbete al expuesto suscríbete ya suscríbete